Soy un chino, cappuccino, mandarín, din, din He llegado de la era del Japón, pon, pon Mi coleta es de tamaño natural, dal, dal Y con ella me divierto sin cesar, sal, sal Al pasar por un café, tin, tin, tin Una china me tiró del cole, tin, tin, tin Oye, china, que no quiero discutir, tin, tin Soy un chino, cappuccino, mandarín, din, din Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam 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 Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam 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 Zapatero a remendar, los zapatos sin parar Tapatero a remendar los zapatos sin parar Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam Tapatero a remendar los zapatos sin parar Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam Envolviendo, desenvolviendo, estira, estira y pam, pam, pam Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol Que tu padre y tu madre ya los sacó Caracol, col, col, en cada ramita lleva una flor Que viva la baba de aquel caracol Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol Que tu padre y tu madre ya los sacó Caracol, col, col, en cada ramita lleva una flor Que viva la baba de aquel caracol Buenos días, canto yo El sol dictó, la la luna dice adiós Buenos días, canto yo El gallo cantó, es mi despertador Buenos días, canto yo Hay que levantarse, el día ya empezó Buenos días, canto yo Si cantas con ganas será un día mejor Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo N-G-O, 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 N-G-O que se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O que se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G-O, G-O, N-G-O, 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 N-G De la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Tras, 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 tras. Una mexicana que fruta vendía, ciruela, manzana, melón o sandía. Verbena, verbena, jardín de matatena. Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva. Campanita de oro, déjame pasar. Con todos mis hijos, menos el de atrás. Tras, 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 será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Día, 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 día. A la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Tras, 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 tras. Una mexicana que fruta vendía, ciruela, manzana, melón o sandía. Verbena, verbena, jardín de matatena. Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva. Campanita de oro, déjame pasar. Con todos mis hijos, menos el de atrás. Tras, 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 tras.